amigos y amigas muy buenas tardes a todos ando ahorita en el trabajo bueno acabé de salir yo del trabajo pero espero y se hayan despertado con alegría bien llenos de energía yo todavía hasta ahorita no he tomado café y que creen que sigo con mi energía súper alta así que qué bueno ya me di cuenta siquiera que el café no era el que me mantenía con energía creo que tengo el maquillaje todo regado como que con estas máscaras se vaporiza uno la cara con su misma respiración y se empieza a regar el maquillaje hay parece hay ratos que parezco la harley queen con el maquillaje todo regado por la cara pero pues bueno aquí estoy esperando por mientras de que sale mi chiquillo hoy en la mañana teníamos el mismo horario según nosotros nos vinimos juntos al trabajo y cuando llegamos nos dimos cuenta que él se iba a quedar una hora más así que ya me fui hice compras grabé vídeos y ya estoy aquí sentadita con los pies bien nadoloridos que ya quiero irme a la casa pero pues tengo que estar a mi chiquillo ni modo de dejarlo verdad pero aunque si estaría muy bueno unos cuantos diguitas no se crean a mí me encanta tener a mis chiquillos conmigo y pues por por tal de tenerlos conmigo me espero así que yo creo que ya me voy a ir me quedan como unos 10 minutos antes de que salga él pero ya ven que siempre los últimos minutos son los que están más eternos oigan y bebe iba a ir para acá para este lado a mirar las cosas de la casa tengo mucho tiempo que no miras las cosas de la casa y quiero ver a ver si han llegado más como decoraciones porque con esto de la pintada acuérdense que ahora voy a tener que decorar a comprar más decoraciones para los cuartos de los chiquillos pero hoy no miren nada más todavía está medio vacío no hay mucho de dónde escoger está simplemente todavía no hay pues lo que quiere uno unos cuantos relojes allá hay muchos de estos que se me figuran eso se me figura como donde no sé dónde echan cenizas como de muerto ahí estos grandotototes pero no como pueden ver no hay mucho mucho de dónde escoger ocuparía como cuadros para la casa y miren la sección de cuadros está completamente vacía y así quiero agarrarme un espejo de estos para la sala a ver este está por 39.99 es un mega espejo no 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 uno de estos para el cuarto de mi hijo porque este niño todo el tiempo se mete a mi cuarto a mirarse en el espejo esto parece que cuestan 19.99 está largotote pues no voy a tener que revisar otras tiendas porque en esta casi no esta es en la que yo trabajo y casi no hay cosas de decoración y mi chiquillo la los dos pintaron sus cuartos como grises hitos uno más oscuro que el otro así que voy a tener que encontrar cortinas también que vayan con los colores y las sobre camas que vayan con los colores que escogieron ellos así que estoy esperando este 40 por ciento que nos dan a los empleados porque ahí es donde voy a comprar lo que voy a necesitar para los cuartos de ellos me quemó sale uno desesperado queriéndose quitar esta máscara de que ocupa respirar uno aire puro no hay nadie está vacío miren los estacionamientos casi están vacíos así que está seguro quitársela pero sale uno desesperado nada más que lo malo que me quité la máscara porque quería aire fresco y nada más estoy tan inhalando aire de secadora se siente súper caliente el aire horrible ya me voy a venir a enfriar el carro porque mi chiquillo ya llegó a la persona que que va a tomar su lugar así que ya me puedo venir aunque sea a sentar un ratito aquí adentro hay mis amigas pues esto de andar de pintándole o arreglando la casa está muy divertido porque mira uno como se mira su casa ahora pues diferente pero hoy es un trabaja la la alza hace un cochinero ahorita la casa está patas para arriba de que pues estamos moviendo todas las cosas ya me imagino el día que trate de hacer la sala va a ser un cochinero pues pero pues bueno era lo que queríamos ahora ni modo no hay que renegar de este proyectito que traemos en manos verdad porque ya que terminemos vamos a quedar bien felices ya nada más anda bien brillo cita está calientísimo mis amigas ayer ya no les pude grabar más porque llegué a la casa y me puse a empacar la compra de marisol fue un cajononón un mega cajononón en total mis amigas se vino gastando como a les quiero decir que como unos mil cuare 94 dólares algo así con mi tarifa y todo 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 el envío su mercancía cupo en una caja de 18 por 18 por 18 así para que se también ustedes de cuánto les puede caber de mercancía en las cajas miraron y compró puño de bolsas compró puño de ropa así que ahí se tantean ustedes ok a miren hoy no fue a trabajar pero la verdad puras mentiras si estoy trabajando miren ahí anda mi hormiguita trabajadora entrada en la pintada show them your roller miren anda pinte 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 y por allí atrás anda otra hormiguita trabajadora pintando la pared también me fui a money gram a recoger un dinero y miren cuando volví este es el color de la pared no sé si miran la diferencia de la pared aquella a la pared esta es como un gris azulito muy relajante cuando entro a la casa y se siente que no sé siempre me ha encantado lo azulito así que azul gris osito no miran algo así pero miren me fui a money gram y cuando volví ya habían pintado esta pared y ya pintaron aquella pared pero pues todavía quedan estas otras dos así que eso es lo que hemos andado haciendo hoy es un desastre la casa no fue mi día como les digo no fue mi día de ir a trabajar pero la verdad este es trabajo mis amigas ya como que ya me tengo que arreglar no cada vídeo que les hago desde que empezó la pintada salgo en fachas pero pues ni modo de eso se trata el momento que anda uno pintado pintando no pueden dar bonito solo en los en los como se puede decir en las revistas y en en las películas andan muy bonita las muchachas cual ya parece que voy a andar arreglándome para ponerme a pintar si voy a terminar toda pintada por todas partes bueno hay que seguirle a la pintada pues mis amigas y amigos hoy ha sido un día de locos hemos andado como locos en serio pero miren miren la diferencia toda la cocina todavía no llegamos pero miren la diferencia del color un color opaco amarillento y miren el color este muy diferente déjenlos volteo al revés todavía allá mis hormigas siguen trabajando porque ahorita estamos a punto de empezar el pasillo de la casa así que va a ser bastante trabajo porque hay bastantes puertas que tenemos que cubrir pero estoy bien feliz con el color que escogimos se siente relajante aquí adentro nada más que ahora sí como que las cortinas las voy a tener que cambiar que me sugieren solo que apenas les grabé durante el día para que puedan mirar bien bien el color pero creo que me voy a mover a cortinas blancas o les digo es todo un proceso y por eso es que yo les había dicho desde hace tiempo que quería hacer esto y creo que tengo esta pintura por el cabello hace bastante tiempo que quería hacer esto pero nada más no lo hacía y no lo hacía porque yo sabía el trabajo que se iba a tomar así que bueno mis amigas yo creo que a lo mejor aquí les voy a dejar este día mañana yo creo que va a ser otro día de pintada no vamos a parar todavía nada más me voy a parar un ratito para subirles este vídeo pero vamos a seguirle yo creo por ahí hasta la medianoche ya que mañana también me tomé el día para poder dedicarme bien 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 a este proyectito porque la verdad que diferencia hace un color tan tan bonito y tan diferente en la casa que a lo que hemos estado acostumbradas mirando todo este tiempo el amarillo y siempre me ha molestado pero nada más no hacía la des por decidia no hacía el cambio pero pues ya vamos a hacerlo hoy ya lo hicimos ahora es de terminarlo terminar todo este trabajo al al que todavía nos queda encima bueno los quiero mucho que descansen ahí las miro mañana besitos a todas a lo mejor mañana nada más me siento aquí a platicar con ustedes en el canal de algunas experiencias que he tenido pero pues bueno hasta mañana mis amigas